Muy buenas amigos galleros, es de reproducción de aves finos, aves de combate, estos lugares tenemos 5x3, que mismo que voladores de crestones, ahí ponemos la gallo y gallinas, que como se llama, de repetición de su camada, sea de gallina, de pluma está bien, salud está bien, lugar de limpieza y después ponemos la cuarentena para revisión, su excremento bien, su apetito bien, ponemos ahí, gallina cuando comienza a ponerle sus huevos, como hacemos, llevamos el lugar de gallina, donde va a poner y va a incubar, ahí están las colimbos, aquí eran, tenía las 5 y 2 llevaron, amigos galleros, nos queda 3, una debe ser adentro, poniendo, ahí es de un hijo de rompe espuelas, madre es de rompe huesos, destinado para la padrotea, por eso ni descrestamos, jugamos así, y algunas ocasiones, y nos resulta bien, y su tren de pelea, ok, última pelea, muy rápido fue, pero también recibía, lado derecho de cacheta, y ahorita está recuperado, y con las gallinas, porque metimos con las colimbos, colimbos tienen muy buena línea, raza si sobra, línea si sobra, y por eso de colimbos utilizamos como pie de cría, y con, siempre, es de gallina que vienen fuera, con nuestras gallos, gallos que vienen fuera, con nuestras gallinas, por eso muchos amigos preguntan, que línea tienen, ya es de, 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 nuestra línea, ya es de nuestras, de, 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 como se llama, de, cruzas, estos lugares, tenemos ahí 12, si pueden ver, 12, frente tenemos 26 más, estos de 12 lugares, ahorita, ¿cómo vamos a hacer?, vamos a dejar, la, 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 unas, días, o un mes, y que verdezcan, y, otras lugares, seguir estamos haciendo, cruzamiento, y después de eso, cuando verdezcan, traemos la, lugar que verdecido, ese es de, amigos galleros, para, explicarle a ustedes, cómo hacemos, nosotros, nuestros, eh, cruzamientos, y cómo, eh, salen de pollos, más, eh, más sanos, desea un lindo tarde, sean felices.